hola a todos bienvenidos a la zona de prueba estamos aquí para entrar a explorar caobas que lo que vamos a ir a explorar una cueva que hay subterránea pues mira nos la pinta todos venimos vestidos diferente el conde va vestido con que llevas con de camuflaje y la armadura camuflaje y armadura antidisturbios caobas viene con qué armadura la de quitina el mal y yo vengo con una armadura totalmente de antidisturbios bueno vamos vamos lo sigo en zona de prueba tenemos una un mapa nuevo este mapa nuevo acá en el arco lo sigo en el mapa anterior pues el servidor nos cachó y volvimos a la instalación nueva se instaló un mapa nuevo y aquí lo estamos explorando ya hemos avanzado lo suficiente en el sin embargo hemos avanzado lo suficiente como para no para que no nos tengan que ver en todo lo de otra pero es lo mismo creación de la casa bien no? de la de no se que no se que bien no? bueno la táctica que quería hacer yo borgio quítatela al atrás quítatela al atrás ya está la táctica es que te tiras a un lado con los ganchos que te dejes caer y a ver si tirando yo granadas de aquí mueren los bichos que hay abajo vale hay hubiéramos traído una bengala para alumbrar esto hombre no sé si se ve eh yo veo bien yo no veo ni forro vaya la vez y apago la luz y veo menos yo veo fenómeno macho bueno vamos entonces me tiro por un lado si pero y como hago si esto tiro la antorcha al suelo como voy a hacer si esto no me no me va a dejar tener la luz y el gancho a la vez tiro la antorcha al suelo con el derecho que la sujete la antorcha al jose tiro la antorcha al suelo la antorcha si tírala con el derecho si te acercas a mi la encuentras me ha salido ahora ya esta tírate bien abajo Gorgia porque si no no te llega la cuerda eh vale bueno entro en la exploración consiste en esto que es disparar por aquí por este costado me dijiste es cierto si 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 yo te he preparado ya va que no veo ni forro pero ni forro ni forro voy a tirar una voy a tirar una ahí veo yo unos cuantos bichos voy a tirar una vez y que podrás que podrá hacer porque yo no veo nada es que nada es nada pues que tenés vos tenés puesto por 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 opciones o que eso se puede subir el gamma o el brillo que va yo no he tocado nada eso no si a mi el primer día que entré lo veía como el caballo pero yo ahora no veo ni un tiempo si entonces que pasa nada ahí o que no es como oscuro yo veo negro del todo un brillo hay rojizo pero no alcanzo a ver si hay un bicho o si hay algo wow va a bajar más abajo o no vamos por yo no veo nada más fácil sabes que salir y hacer un unas unas bengalas que salga con de ya que unas bengalas ah vale toma jose te dejo la rata si bueno vamos a parar mientras llega jose porque aquí no vamos a demorar bueno aquí estamos otra vez ya tenemos supuestamente tenemos luz con de tira otra otra de esos cosos va a ser imposible ahora ah ya te enganchaste bueno os cuento hay 6 serpientes 2 escorpiones y unas 5 arañas es lo que hay es lo que hay ¿podremos? eh cuando con de oye veo bajando con esto es que tira el gancho y no yo te veo en lo harto todavía no ya va bajando Deja el clic derecho hundido y él va bajando. Bueno, yo no veo ni forro. Bueno, pues vamos a cañar, tío. Bueno, me voy a soltar y voy a tirar otro gancho. Pues p***, pues ya no veo la pared donde estoy. Sí, me imagino que tiene que ver lo negro. C***o, ¿me ves? Sí, sí, estoy bajando como tú. Tú ni ves, p***o. Estoy bajando y no veo nada. La p***o, estaba bien enganchado. Bueno, antes de bajar, tira otra bengala. O ya te... Todo está enganchado, ya te desenganchaste. Ya te enganchaste, ¿verdad? Sí, estoy enganchado. Estoy sujeto. Bueno, ¿cómo es para quitar el gancho? Con la C. Bueno, entonces... No se les enganchaste, tira otra vez que rozara el gancho. que te has tocado al suelo ya tú has tocado al suelo y como prendes la antorcha la puedes prender si es bien enganchado y como la planta a ver, a ver, a ver, ahora no tienes la antorcha, ¿por qué? no, ahora no tengo vete, en el suelo ya casi no, no, te ves de falta ¿yo? crazy, te ves de falta, baja, baja y yo te digo yo te digo a una distancia para que puedas soltarte y tocar el suelo ya bueno, ya está en el suelo, estás matado no, 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 no me la ha cogido a ningún lado va tú tienes antorcha, caoba, no yo lo tengo ahí, ¿dónde está? aquí estoy, aquí estoy ah, que está en el suelo ya, dale caña, dale caña que va, ya me bajo cañaron las huevas, espérate yo no veo ni forro están todos debajo mía, tío lo que hay ahí, borgia, venga, la escopeta pero baja tú, pues yo lo tengo tú debajo si bajo, estoy muerto pero yo te veo muy arriba no, 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 pues yo la veo debajo mía ataca tú pero, caoba, yo no veo ahí donde estás tú, no veo ninguna yo no veo nada y yo, ¿por qué sigo bajando? no, no, ahí todavía no está ahí está en el suelo ya suéltate del gancho, verás no, no, ¿qué haces? ¿a qué disparas? pues no sé a qué le disparo no, no, que no hay nada ahí no hay nada avanza que yo te digo tira para adelante a la derecha a la derecha gira a la derecha a la recto, venga, recto recto, recto espérate, espérate ahí tiró la araña muerta sí, sí ha salido muerta, ¿no? sí, sí pues ten cuidado, venga avanza conforme estás, avanza no, no media vuelta a la derecha uh, ahí la tira venga, zumba, zumba a tu derecha vale ¿estás bien? sí, aquí voy venga avanza adelante avanza para adelante pégate de la paga vas pegado a la paga a tu derecha anda a la derecha no veo nada así, así recto, recto ahí va la serpiente ahí va otra zumba, zumba zumba, zumba ¿te ha quedado una? a tu izquierda vale, vale, quieto, quieto quieto, quieto quieto, quieto, quieto pues espérate si estás matado o algo de eso espérate hay un bicho cerquita mío ¿dónde? sí, a así pero más para abajo no está, no está en la tuya se ha ido a la paz no, pero lleva la serpiente serpiente dale, dale dale, dale ahí está estoy a ciegas estoy aquí yo guiándote coña bueno dime espera, espera que me voy a bajar ya ya medio veo algo lleva una araña para ti ¿a qué lado? escorpión vamos, vamos pero no los veo de frente de frente voy a que era tuyo media vuelta a la izquierda izquierda, izquierda ahí zumba ahí está viene otra zumba pues puta me dormí viene escorpión me dormí me dormí tranquilo, tranquilo ¿dónde está? dormido ¿te queda mucho? sí estoy bien dormido y hay un bicho dándome o tú dándole a él no sé dios a lo que viene por ahí volgía dios mío ¿qué? ¿qué? escorpión vaya que me siguen durmiendo no me van a despertar espera, espera si puedo matarlo poco a poco y si tiras la granada no tengo y conde ¿dónde está el conde? muerto muerto pero pero regresando no 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 tengo no tengo material ahora también lo durmieron ¿cierto? sí no no calla los golpes no los he matado ya que callar si no nos ven que callar si no nos ven yo estoy casi despierto ya no las estrellas que se ven a la derecha en la parte superior ahí ya estoy es lo que está para dormirlo aún puta araña va por culo araña marica a mí me siguen durmiendo más todavía en vez de despertarme yo no sé a mí que hay bichos me pican y me siguen durmiendo más aún casi sí 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 hay una entrada ahí no la mierda es que no veo nada te quedamos ya sigue subiendo yo no sé que me está picando ¿qué pasa? pero me sigue subiendo nada nada no hay nada nada aquí para la próxima hay que traer bengalas bueno ya estamos despertando media hora dormidos aquí no veo nada condé por lo menos deberías de volver a ver si tiras antorchas o bengalas ya es que no tengo nada de material una araña suena una araña ya lo ha matado ya no queda nada ya 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 desperté espérate que puede ser que me duerma ya ahora aquí no hay hueco ni nada no hay hueco del jose no ves nada nada en mi cuerpo hay bengalas y de todo cabo, tú lo ves en mi cuerpo sí, ahora te llevo, déjame un minuto no hay hueco, déjame un minuto ¿está? sí, sí, aquí estoy vamos a ver a mí sí, ¿no? sí, sí, te veo pero no te digo que si hay un hueco me caigo no veo nada no, no, no tú dígame que si hay algo yo te veo pero el cuerpo del jose está aquí va, 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 avanza, avanza derecha ahí, ahí sí, ya lo veo aquí tengo de esas cosas blancas, de esas almendras ¿quieres? yo no, yo ahora mismo estoy bien aquí hay un par de serpientes tú, ¿por qué no me hagas la escopeta yo que los veo, tío? vale, espérame un minutico pues tú ilumina, yo mato venga ahí están 25 y la escopeta, ¿no? sí bueno, acabo, ahora sí ahora sí, pues ya por lo menos vemos ya veo por lo menos pues vámonos sígame eso es una culebra serpientes arañas espérame, espérame recarga recarga claro más 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 Bueno, ya sé. Vaya. El rápido este. Araña, araña. Cuidado, que están metidas aquí. Le está dando muy rápido dos cartuches y no tienes tantos. Es que no tengo otra cosa como matar, tío. Yo tengo flechas. Pues dame flechas, dame flechas, taza. Vale, espera. Le dejo el rifle para cuando no pueda con la flecha y ya está. Vale, eso es verdad. Ahí están las flechas. Vale, ahora. Tú no quieres que para la próxima vez me preparo yo cartucho. Nivel 80, chaval. Vaya. La araña ya no tienen todavía pillado a las nadas. Espérate, que hay que coger la quitina. No vale nada de basura, ¿no? Vamos. Madre mía, tío. Que sanja ya. Madre mía, salir de aquí va a ser el otro lío. Calla, calla. Espérate, que aquí hay mujer. Y que no nos... Oye, ve, ve. Cuidado, cuidado. Me han pegado un par de atacas. Espérate. Puede ser que me duerma. Deberías... ¿Deberías de que pica la quitina? Deberías de coger las cosas que te digo. Las vallas estas blancas y te las pone en un número. Y si te estás durmiendo, la comes. Andámalas, dame, dame. Bueno, ya si se ve más, pues por lo menos yo ya veo un poquito más. Bueno, vamos andamos. No, dame un minuto. Vámonle. Yo veo al fondo muchos bichos. Sí. Vienen para acá. Vienen, vienen, vienen. Eh, aquí hay otra bajada, tío. Oh, que los bichos... ¿Qué consiguió eso? Una bengala que no alumbro ni forro. Ah. No, no, ya no va a coger más quitina. Estoy cansado porque uno la coge. La coge y me toca soltarla ahí mismo la carne. Aquí hay una bajada, tío. Vamos por aquí para abajo. Araña y serpienta. Al fondo. A ver, yo tiro una bengala, a ver si alumbro un poquito. Vépale, vépale. Vépale, 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 vépale. Vépale, vépale. Muerta. ¿Eh? Muerta, no, que si estaba muerta ya el bicho. Ahí viene un alacrán. Sí. Sí. Bueno, yo no sé por qué, pues yo no veo eso nada en este juego. No sé si es por la configuración del televisor o qué puede ser. ¿Qué coña es esto? ¿Por qué ya? No, ni idea. Pero aquí... Sigue bajando, tío. Y muy abajo. Vaya. Araña, araña. Oye, cuando mates pasa cerca de los cadáveres para que recojas otra vez las flechas. Mira qué cristal y hierro, tú. Ya voy a cargar hierro yo aquí y cristal. Sí, ¿no? Oye, esto es tan de llego, pues. No sé. Araña. Te parece que ya se puede bajar. Ojo, la serpiente detrás tuyo, caos. ¿Eh, caos? Espera, 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 que está liado. Espera, espera, que está liado. Dormido, dormido. Comen, comen. Disparan. Zumba. Hola, hola. Espera, espera, que estamos liados. Espera, espera. Ah, vale. Uh, ¿cómo me he quedado, tío? ¿Qué tal? Muy dormido. Sí, sí, y de vida, boca a boca. Ha salido de la pared, tío. Sí, salió de un... No sé cómo salió, de dónde. Cayó del techo o algo. ¿Qué es esto, José? ¿José? ¿Qué dices? Que ya sé cómo se puede bajar ahí. ¿Cómo? Con las arañas. ¿Con las arañas? En el escorpión, en los escorpiones. Bueno, en los escorpiones sí que se puede bajar. ¿El escorpión no es cara a la pared esa? Sí. ¿Cara? Sí, es cara a los escorpiones. ¿Y lo puedes meter debajo el agua? Debo ver. ¿En quién? ¿Habrá que subirle... ...lo del oxígeno? No, pero yo no creo que pueda... ...caer en esa caída, no creo que el baje... ...pues baje pegado a la pared, no creo. Yo creo que no tampoco, ¿eh? ¿Cómo vas, caobas? ¿Qué tanto te falta? Falta poco ya. Ya me lo he levantado. ¿Tú tienes carne? Sí, sí, sí. Me han pillado, tío. La serpiente y todo me han pillado. Esa serpiente fue porque talió por detrás. ¡Ah, puta! Ahí estoy. ¡Ah, puta! Vamos para abajo. Ah, hasta dónde llega esto. Me cago en la puta. Espérame, espérame. ¡Ficha, ficha! ¡Ficha! 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 Queda bueno aquí. Coge flechas, coge las flechas. Es que no me pongo a caer sin flechas. Ya, ya, sigamos, yo tengo 90 flechas, ¿cuántas tienes tú? Me quedan 4. No, entonces espérate, yo te doy. Te doy más, ¿otras 30 o qué? 24 llevo, pero escúchame, que se me va a romper la ballesta y luego no voy a poder salir de aquí. Aquí está la de José, cógela, coge las flechas, yo te doy la ballesta de José. Ya está, vale, vale, déjatela, déjatela tú. Pues la mía está casi nueva. Aló, si el que disparo yo ahí me hago yo. No, yo también disparo, también han salido que yo he matado varios. Épale, épale. Alón de la pared, tío, hay que tener cuidado. No, mira, siga, ahí hay escorpiones. Sí. Hay que tener cuidado, velo, eh, cuidado, cuidado, por detrás. Otra vez, come lo blanco que no te vas a dormir. Seguimos, nos devolvemos. No, no, vamos, vamos a seguir. Avanza tú para adelante, que ya va la armadura buena. Vaya que se ve más o menos casi nada, pero yo ya estoy viendo. No sé qué es esto. Suena como arena de playa, ¿no? Como que suena eso. Sí. Cuidado que ellos salen de las paredes. Que no nos cojan a los dos por la espalda. Vaya, tío, aquí hay hierro el que quiera. Para que baje por él, ahorita. Ahí, salimos otra vez a la... Mira dónde salimos. Sí, sí, qué polla esto. Wow, mira esto. Wow, increíble. Tío, qué guapo, chaval. Es como... Escondido, ¿no? Sí, un mundo igual al de arriba. Hostia, qué guapo. Vos sé que es guapo, tío. Vaya, que lo ha currado el que hizo este mapa. Mira, yo no sé si eso es... Es nieve lo que se ve al fondo y todo. No, no. No alcanzo a verme. No sé, no sé. No sé si el rato está peleando. Eh, mucho raptor, mucho raptor. Borgia, Borgia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allá al fondo. Al fondo hay mucho raptor. Bien. Fuf. Una roma de raptor veo. Vaya, caboba. Caboba, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Hagamos, eh... Esto, ¿cómo se llama? Eh... Bolsas de dormir. Y las dejamos acá. Y se puede hacer un viaje rápido. Cosa de que uno viene acá y puede... Pues, ¿me entiendes? Sin hacer todo el recorrido. Lo que pasa es que aparece uno desnudo. No sé si me entiendes. Claro. ¿Con la cama? La cama también. Eso, la cama o el saco de dormir. Hagamos ese saco de dormir. El saco de dormir es que no puedo nada más. ¿El saco de dormir qué? La cama aguantaba. El saco es más una vez. Ah... No, no, no. Si no es para una vez. La caja aquí no se rompe. El saco sí. Ah, eso no lo sabía. ¿Ahora? Pues no. No. No.